Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Karina, mexicana viviendo en Braynton, Inglaterra y en esta ocasión les voy a compartir lo que es el sonido del mar. Hoy es un día soleado prácticamente, sí, parcialmente nublado y bueno, el contacto con la naturaleza es padrísimo. Al fondo puedes ver las casas inglesas y de repente un camión, un bus de dos pisos. Pero bueno, si te gusta el sonido del mar, te lo voy a compartir. Una de las cosas que nos gusta mucho hacer es venir a la playa, que en este tiempo, bueno, no es una playa con arena como lo conocemos en México, la mayoría de ellas. Todas las playas son con muchas piedras, cubiertas totalmente de piedras. Y lo divertido en este tiempo es venirte súper abrigado, con tu chamarra y pues bueno, a correr, correr de las olas. Tener, eso es muy divertido aquí. Entonces, aquí les comparto el sonido del mar. Las gaviotas también, por ahí. Para los que amamos a la naturaleza, esto es algo muy hermoso, muy padrísimo. Y de repente muy relajante también. Aquí. Y bueno, esto ha sido todo por el momento. Si te gustó esta información, te invito a que te suscribas a mi canal y le des like. Y bueno, me pasas todos tus comentarios de lo que quieras saber, de todas mis experiencias, te las puedo compartir con mucho gusto. Y bueno, sugerencias y todo. Entonces, pues bueno, por ahí dale un like a mi canal y suscríbete. Me va a encantar. Y nos vemos en la próxima. Yo soy Karina, mexicana viviendo en Brighton, Inglaterra. Muchos saludos y un abrazo muy cariñoso.